Y este abrazo de Mbappé con Luis Enrique pone punto final a los rumores de un posible distanciamiento de la estrella del PSG con el estratega después de sustituirlo en los partidos de la liga francesa. Luis Enrique y Mbappé han dejado claro que no tienen ningún problema y no solo por el abrazo sino también ante los micrófonos. Mbappé aseguraba que tenía muchos problemas pero que el entrenador del PSG no es uno de ellos, mientras que Luis Enrique hablaba de manera directa y acusaba a la prensa de este rumor. Mbappé se ha llevado los focos de atención en esta jornada de Champions, marcó un doblete donde en uno de los goles dejaba la red de esta manera. Un derechazo con Comba que rompía la red de la portería y que paró el partido hasta que el personal del estadio solvente lo que provocaba el gol del francés. Con un doblete, Kylian Mbappé clasifica los partidos de final de Champions al PSG después de dos años de caer eliminado en octavos. Mbappé salía con el MVP de la jornada.